Queda entonces confirmado que Jesús es realmente un personaje histórico que vivió y murió en Palestina a manos de los judíos. Además, tenemos la certeza que las personas más allegadas a Él hicieron un gran esfuerzo por preservar la historia de Jesús fielmente y que fueron escrupulosos a la hora de transmitirla. Pero aún queda la duda de si realmente Jesús murió en la cruz y resucitó. Algunos han sugerido que en realidad sufrió un desmayo y que después, con el frescor de la tumba, se reanimó. En la India se puede visitar su tumba, lo que querría decir que no murió en Palestina, sino muchos años después en el extranjero. ¿Quién tiene razón? ¿Y si los discípulos creyeron que había muerto, pero en realidad no fue así? Para llegar a toda la verdad necesitamos analizar qué le sucedió a Jesús antes y después de la crucifixión. Jesús en el Getsemaní suda sangre. Esto médicamente es posible. Esta condición es muy poco común, pero se conoce como hematidrosis y se produce por una situación de estrés físico o psicológico muy intensos. Siempre precedidos por dolores de cabeza y de estómago tremendamente intensos. Son tan fuertes que la persona queda incapacitada para poder hacer cualquier actividad. Los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas, a causa del estrés, colapsan y pueden romperse liberándose una pequeña cantidad de sangre que se mezcla con el sudor. Además, en esta condición, la piel de Jesús es mucho más frágil, lo que hace que los latigazos que después recibe le provoquen mucho más daño. Al terrible estrés que Jesús soporta en el Getsemaní, se suma el juicio en el Sanedrín. Además, la negación de Pedro le había causado seguramente muchísima tristeza. Luego es llevado ante Caifás, después a Herodes y de nuevo otra vez a Caifás. En todo este proceso, Jesús soporta burlas, la corona de espinas, insultos, golpes y seguramente patadas y empujones. Esto tendría que agotarle prácticamente las energías físicas de Jesús. Caifás ordena que den a Jesús 39 latigazos. Este castigo a primera vista no nos parece tan grave, pero en realidad era muy cruel. Podía provocar la muerte. El látigo tenía entretejidas unas bolas metálicas y también trozos de hueso que estaban afilados. Las bolas golpeaban la carne en la espalda, los glúteos y las piernas, provocando contusiones. Y los huesos del látigo hacían cortes, desgarros, que por cierto eran muy profundos en la carne. Incluso a veces podía llegar a verse la espina dorsal y las costillas. Con la flagelación, la persona pierde un gran volumen de sangre. Esto provoca que el corazón se acelere tratando de bombear esa sangre que no existe. Además, se reduce la presión sanguínea y la persona puede llegar incluso a desmayarse. Los riñones dejan de producir orina, tratando de compensar la falta de líquido. Esto se conoce como shock hipovolémico. Jesús, de camino al Calvario, entra en un shock hipovolémico. La prueba de ello es que se desploma y tienen que llamar a Simón para que lleve la cruz en su lugar. Cuando llega al lugar de la crucifixión, lo clavan a la cruz por las muñecas, con unas estacas que son de un tamaño entre 12 y 17 centímetros. Cuando estas se introducen, atraviesan el nervio mediano. Esto rompe dicho nervio, lo que produce un dolor insoportable. Después clavan sus pies. Esto destruye de nuevo los nervios en sus pies, causando un dolor muy, muy intenso. Cuando levantan a Jesús en la cruz, sus brazos se dislocan de una forma instantánea. Sus brazos se estiran alrededor de unos 15 centímetros. Y una vez allí, a Jesús le espera una muerte lenta por asfixia. Para poder exhalar aire, la persona tiene que apoyarse en los pies para empujar su cuerpo hacia arriba. Esto hace que el clavo desgarre el pie y se incrusten los huesos tarsianos. Además, su espalda ensagrentada y rasgada por los latigazos, roza constantemente con la madera áspera de la cruz, lo que reabre las heridas continuamente. Después de exhalar, la persona puede relajarse y descender a la posición inicial, para tomar de nuevo aire, volviendo de nuevo a empezar este proceso que, por cierto, es muy doloroso. La persona en la cruz duraba hasta que se encontraba completamente extenuada y no podía empujarse hacia arriba para poder respirar. El shock hipovolémico de Jesús hace que aumente su ritmo cardíaco. La respiración es cada vez más lenta. Y esto aumenta a su vez la acidez en la sangre, provocando un ritmo cardíaco irregular. Jesús sufre un fallo cardíaco y, junto con el shock hipovolémico, hace que se acumule líquido alrededor del corazón y los pulmones. Cuando los soldados se dan cuenta que Jesús ha muerto, uno de ellos lo atraviesa con una lanza. Por la descripción que Juan hace, la lanza se clava entre las costillas, es decir, que atraviesa el pulmón y el corazón. En ese momento sale el líquido acumulado en los pulmones y alrededor del corazón, que a la vista parece agua. Después, también sale una gran cantidad de sangre procedente del corazón. Jesús está muerto definitivamente. Es completamente imposible que Jesús sobreviviera a esto. Si aún alguno pudiera tener dudas, la lanza con la que atraviesan el tórax y el corazón de Jesús hace que no haya ninguna posibilidad de supervivencia. Nadie, absolutamente nadie, salía de allí con vida. Nadie podía sobrevivir a la tortura de los latigazos, el martirio en la cruz y la punta de lanza que atravesó sus pulmones y corazón. Jesús había muerto y fue sepultado en una tumba cercana la tarde del viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!